Hoy estamos en Serín. Serín pertenece al Concejo de Gijón. Estamos a tan solo 20 minutos de Avilés y otros 20 minutos en coche de Gijón. Además, Serín dispone de una estación de tren de cercanías. Y lo que hoy quiero presentaros es esta magnífica propiedad, que es una casa de dos plantas con garaje adosado, y toda esta finca, que se extiende más allá de esta zona que tenemos segada, de casi 6.000 metros. Es una finca llana, tiene un acceso increíble. Y, si queréis, vamos a verla. Pues si os parece, antes de entrar en la vivienda, vamos a ver el garaje. El garaje es una pieza cuadradita, es una construcción que se hizo posterior a la vivienda, tiene dos ventanas de iluminación y a la vez de ventilación, y el portón, es un portón que ahora mismo es manual, pero se puede poner un motor y convertirlo en un portón eléctrico. Pues ahora sí vamos a entrar en la vivienda. Pues desde este porche accedemos al interior. Aquí a la izquierda tenemos al salón. El salón está en dos ambientes distribuidos, un ambiente zona de corredor y otro ambiente zona de estar. El salón tiene varios ventanales, estos en concreto en esquina, que además, bueno, pues tienen unas vistas muy chulas a lo que es toda la zona de la parcela. Por un lado. Detalle de las ventanas, las ventanas son de PVC con doble cristal. Aquí tenemos otra ventana, también. En esta zona, también, con las vistas a la parcela, vistas despejadas, porque estamos, bueno, en una parcela muy grande, que nos da mucha brillanciedad con respecto al resto de vecinos. Todos los suelos son de Bres, en esta zona. Y ahí, vamos a la cocina. La cocina es una pija muy grande. Porque tenemos una zona, también, de comedor, y toda la zona de cocción, que está aquí. También tenemos dos ventanas. Lo mismo. Pues las vistas a la parcela y a la entrada. Desde la cocina tenemos una vista perfecta, de, bueno, lo que es la entrada principal. Y, bueno, desde aquí también tenemos las vistas al porcé. Bueno. Pues ahora vamos por aquí. Aquí tenemos un cuarto de baño completo, con ventana al fondo y bañera. Aquí tenemos, en la parte de abajo, dos dormitorios. Uno sería este. También las vistas, bueno, la parte de atrás de la finca. Un detalle, la calefacción es calefacción individual de radiadores eléctricos. Esta pieza está muy bien. Esta pieza está muy bien. Tanto los huecos están dando o bien al sur o bien al oeste. Y ahora, si os parece, vamos a subir a la planta superior. Ah, quiero comentaros. Bueno, aquí hay, debajo de la escalera, hay un huequecito, pues, para meter cosas, porque está muy bien aprovechada. Ya veréis todos los huecos de la casa, la zona que está, tanto debajo de la escalera como bajo cubierta, pues, está muy bien aprovechada para guardar cosas. Pues vamos a subir. Bueno, pues ya estamos aquí. Esta es la planta, la segunda planta, es una planta bajo cubierta, pero es una planta bajo cubierta muy alta, con techos muy altos. Y aquí tenemos dos dormitorios. Aquí a la derecha tenemos este dormitorio, que es un dormitorio muy grande, como veis, bueno, que está bajo cubierta, es bastante alto, hasta esta zona, se puede estar, también con todas las vistas a la parcela, tiene dos ventanas. Aquí tenemos el sol de poniente, tenemos sol toda la tarde. Y ya veis, bueno, pues como la parcela es una parcela muy grande, pues, toda esta zona la tenemos con vistas despejadas. Tenemos aquí este hueco, que ahora mismo está vieja, ¿no?, pero que aquí se podría poner, bueno, se podría poner un armario empotrado. En este hall que tenemos aquí, hay una zona para poner el mismo desparso, o una zona de lectura. También con las vistas. Quiero que veáis, bueno, la vía del tren que pasa justo por ahí, esa vía es lo que os comento, que da a la estación de Serín, ¿vale? Bueno, aquí a la izquierda tenemos el segundo dormitorio, que es muy grande también, es bajo cubierta, pero ya veis hasta qué zona se puede estar de pie. Y además, todos estos armarios se han aprovechado para, bueno, se aprovecha todo el hueco que es de bajo cubierta, para guardar cosas, tanto en este, como este otro que tenemos aquí. También, bueno, ahí tenemos el termo, ¿eh? El termo eléctrico, que es el que da agua caliente. Y aquí, tenemos un cuarto de daño muy cuqui, también bajo cubierta, con un velus, bueno, con un azulejo rústico, ese que está, bueno, muy bien, aquí tenemos la ducha, habría que poner una mampara, pero bueno, es un baño que está muy poco usado, esta zona de arriba prácticamente no se ha usado. Bueno, pues esta es la vivienda que os presento hoy. Pues vamos a despedir el vídeo de hoy con esta visita guiada desde esta panorámica tan chula de esta casa. Si queréis venir a verla, tenéis nuestro teléfono de contacto y redes sociales al final del vídeo. Gracias.